Ha sido un partido duro, como preveíamos, ellos se jugaban mucho, igual que no jugábamos nosotros y hemos salido a ganar el partido desde el primer minuto, nos hemos encontrado con un gol en contra pero el equipo tiene eso, tiene la entrega, tiene la garra, tiene la ilusión de ir por cada partido y lo demostramos la semana pasada, este último fin de semana, lo hemos demostrado hoy y vamos a seguir demostrándolo. Este equipo no es que esté cómodo con el marcador en contra, porque yo creo que ningún equipo está cómodo con el marcador en contra lo que sí es verdad es que tiene mucha garra, mucha entrega, mucha unión y somos capaces de darle la vuelta a los resultados como lo venimos demostrando. Ya me habían comentado mucho de la afición de con apretado y pues lo he vivido en primera persona la verdad es que ha sido un debut inolvidable por el resultado, por el ambiente de Metalla, por la victoria, por todo, la verdad es que estoy muy contento. Estaba hace un año en segunda, hace dos en tercera, si me dicen que hoy voy a jugar la Champions pues no me lo creo, pero bueno, al final he venido al Valencia, he venido para eso, para participar, el Valencia es un club grande y juega a Champions, por suerte hoy me ha tocado de jugar y hemos ganado, así que ha sido un debut impresionante. Esto es lo bonito que tienen los equipos grandes, que no te da tiempo de saborear una victoria, que te viene otro partido, pero bueno, estamos preparados para ello, estamos con ganas, con ilusión y deseando que llegue el partido para pelearlo y para intentar llevarnos la victoria. Habla mucho de la igualdad que tiene la Liga, es muy difícil ganar partidos, lo están demostrando todos los equipos y cuando está ahí arriba es porque ha ganado muchos partidos, es porque hace un trabajo fenomenal, pero bueno, nosotros preparándonos cada partido como lo hacemos, vamos a intentar llevarnos la victoria.